Muy buenas a todos, seguimos con este gran juego y lo que vamos a hacer son las dos últimas misiones principales, o al menos eso creo, de la primera parte Vamos a ir a por el convoy, lo pongo aquí para que lo veáis Vamos a ir exactamente a por el convoy Que hay que marcarlo y detenerlo, el convoy de Santa Blanca, que no me salía el nombre Así que... Márcalo, márcalo y le vas a hacer, venga ¿Ya está marcado? No Aquí va Ahí está, ¿ahora sí? Ahora, si le ayudamos a cambiar las tornas, puede que nos apoye en el futuro Que me he tirado en tierra, que me he tirado en tierra Ahora Vale, 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 vale Entonces, el rollo es... Marcar el convoy, pasa si quieres por la interrogación que tengo yo por aquí, que es el... Para verlo aquí, perfecto Vale Aparca entremedia, yo creo No me gusta porque está la entrada de... de todos juntos, ¿sabes? Pero escucha, el bosquecito a la izquierda O aquí, vale, vale Aquí, vale, vale, me parece bien Mira, encima la vamos a hacer de noche Si... para Vamos a usar... la visión no es turna Es que hay dos camiones, tío, no uno A ver cómo se ve mejor Ojo con los pibes, no queremos matar a alguien por accidente No he hecho nada Pero vamos a quitar esto de momento Uy, 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 que viene un coche, va, viene un coche Uy, que viene un coche de los suyos Ojo, al suelo, al suelo, al suelo No, 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 se ha pirado, se ha pirado Si no, en el radar no saldría A ver, vamos a ver Por aquí veo un grupito de objetivos Al suelo, tírate al suelo como si no hubiese un mañana Tira un dron y vete mirando Mierda Ojo, que me ven, que me ven, que me ven, tú Que me ven, que me ven Hasta luego, camión Detener al convoy Hasta luego, camiones Como le detenemos Adiós, chavala, adiós, adiós Objetivo eliminado Siga ese convoy Bueno, se han pillado desde yo Bueno, es que acercarse aquí era casi incursible Solo por la ventana y dispara Si me deja Ahora Es que no me he dejado Ojo Esto se mueve un poquito, ¿no? Dispara en el camión Voy a ir recargando Vale, espera, ahora voy a apuntar Ha muerto ya, ha muerto ya Márcalo y no vamos Un segundo Ahora Marcando Vale Me matan No puedo subir Me ha matado, Vicky ¿Dónde estás? En el camión, justo atrás Ojo, espérate, que no llego ¡Viva la revolución! Me alegro de haber ayudado ¡Dios, avanza! ¡Avanza! Son buenos Cubriendo sus huellas Queda uno Y lo tenemos a nuestra izquierda Un minuto Vale, muerto No había nadie Sí, sí Me he matado yo No puedo matar Vamos a la de Polito Que está aquí al lado A por ellos Los rebeldes necesitan mejorar sus comunicaciones Y se... Vale, la versión principal Tenemos la ubicación del coche privado de Polito Creo que conozco a alguien ¿Por qué, coño? Vamos a... Vamos a... Vamos a andarlo ¡Jajajaja! Está... Encima que hay dos tíos Huyó a un pueblo llamado Culta En vez de entregar a mi hombre al cártel Los aldeanos lo escondieron Eso sí que es tener cojones Ahí no tiene el lado Ahí está No está corriendo Muy raro Está... Está como bugueado yo creo Mátalo Bueno, ya... Ya sí eso, ¿eh? Ya sí eso, lo mato ¡Tú a lo tuyo! ¡Qué cabrón! Bueno, a ver Venga, un asalto de noche ahí Como debe ser Voy avanzando un poquito Hay uno en el bosque aquí perdido De la mano de Dios Pues eso Hay que limpiarlo Que luego nos la lían Voy yendo por él Está limpándose Vamos a limpiar primero El exterior Tenemos que estar pegados Y con tanta maleza No veo nada ¡Ay! Reventado, chaval Vale, voy a echar una mano Con el drone Por aquí nadie Estoy yendo un poco rápido Quizá demasiado Pero bueno No tiene pinta de ver mucha gente, ¿no? Pues sí que me choco Puedo ver un grupito de objetivos Uno dentro Hablando por teléfono Por aquí veo un grupito de objetivos Y otro más por ahí Por aquí dentro seguro que hay más gente Se me pira ya Arriba nadie Para arriba uno Perfecto Otro Dos Y lo quito No sé a qué le descubriesen Y la aliamos Bueno A ver Aquí donde estoy yo Podemos coger unos suministros Eso ya así Para empezar de gratis ¡Ayúdenos! ¡Que no ve! Somos inocentes ¡Pabú! 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 ¡Quince enemigos! ¡Ojo al apuntar! ¡No queremos disparar a los cílbiles! ¿Sabes? Ni más ni menos ¡Pabú! ¡Dejemos un marcador Y que los rebeldes Vengan a buscar los suministros! ¡Vale! ¡Crispín! Espera aquí Voy a ir contigo Se ha marcado otro Uno cerca Lo mato Sí, sí Entre los que están Más o menos alejados Y tal Nos lo vamos cargando ¡Qué enemigo ha matido! Y hay más allí Para soltar a rehenes Estamos subiendo la jaula Vale Estamos viendo a uno Que también está solo, ¿no? Nos lo cargamos Y ahora vamos a matar Yo es que ya le veía Vale Aquí tenemos Las casas Vale Dos a la izquierda Que no nos ven por la pared Y una cae otro por aquí No aparece, ¿eh? Vale, ahí Justo, ¿no? Voy a coger la munición No me fío mucho Aquí no hay nadie Ah, bueno, si no hay un tío No te lias a pegar tiros, ¿eh? Que nos conocemos Que estamos en plan sigiloso ¿Y con el dron? No, es que salvo a un tío Sabes que luego se nos pone En modo pros Vale, allí hay uno Que creo que el que veo Es el del fondo Y luego tiene que haber Ya está Que no posee más ruido, niño Venga, hasta luego ¿Quién le ha disparado? Perdón, el mes Que ha soltado No tiene que haberlo soltado Vamos a poner Visión nocturna ¿Qué estás aquí, niño? ¿Qué ha sonado? ¿Me matas o no? Gracias por verme Que te he movido Pues nada Se acabó Está muy bien una visión nocturna ¿Esto explota, no? ¿El qué? El bidón El de ellos ¿El que tenemos en frente? ¿Qué por inflamable? Ah Me da miedo Me da miedo disparar Me da miedo disparar Me da miedo disparar Me da miedo disparar Ayúdame Ayúdame Ahí Manta el Franco De arriba No, no, no Franco no Una torreta que te cagas Estoy de vida en un pocho Pero no lo disparen ahora Venga ahí el reventón Te he dicho que eso explotaba, ¿verdad? Y que me da miedo disparar Muerte arriba Avanza el coche Aunque está un par de tiros Pero bueno Avanza el camión Madre mía, chaval Están todos ahí arriba Uf, vale Salgo del camión Vale, eh, que Vale, vale Este es el coche Pero voy a coger la munición primero Mierda Ahí está Ya podemos ir con el coche Y ya está No era por coger Coger la estrella Esa que me falta Los suministros Está por aquí Los suministros están aquí Mira, uno aquí La estrella está arriba Vamos, vamos, vamos Vamos Ya ves Me monté en el coche Y ha sonado Y ha sonado toda la alarmote ¿Sabes? Mira, ya se ha parado La estrellita Perfecto Suministros Enemigo liquidado Vale Pues yo creo que ya podemos ir A por el coche Si quieres, ¿no? Bueno, espera Que se están acercando A ver A ver Cuarto ¿Dónde estás? Arriba Arriba Vale Yo acabo de bajar abajo Estoy donde el coche ya, ¿vale? Aquí hay otros suministros Y si no me matan Por coger los suministros Me vuelan Pero que cojones hacer scuse Hijo Que se me pasa un poco la movida No Se me pasa un poco Suministros Con esto Pónde Que se me pasa un poco La movida Pues yo Si eres super valente Ja, toma Ah Por detrás ¡Muérete! 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 Hay aquí uno de los Hay que disparar a la luz ¿Ese queda? Sí Estoy apuntándole A que suma Vale, muerto ¡Abajo! ¡Ojo el coche limón! ¡Qué bien! Pues vamos saliendo ¡Qué coche más pijo! Y hay un puto condón en la guantera Puto condón en los putos condones Eso confirmaría que es el coche de Yuri Hipólito El coche está de puta madre Aunque venga con condones incluidos Nunca he entendido el rollo pijo ¿Sabes girar o qué? A que estás escribiendo Nunca escribas por el móvil mientras conduces Es peligroso Tienes que tirar este coche Tienes que tirar este coche El desrápido girará poco quizá No, pero más bien, más bien, Crispín Más bien Pasa toda hostia Mira, 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 que Lamborghini ¡Vamos, niño! ¡El VS! ¡Vamos, vamos! ¡La versión segura! Entrega Entrega en menos de dos horas En menos de dos horas Venga Si no, le devolvemos el dinero Si no, nos equivocamos de camino Pero el coche no te has dicho Como tienes que entregarlo, ¿no? También es 4x4 Total ¿Tú crees que llegarás con el coche? A lo mejor, ¿no? Ya son 300 metros, aguántalo un poco Puedes dar la luz si quieres ¡Ah, no! Que las has reventado Ya lo ruedas Y es que, ¿cómo eres? Eres un cabriolas Relajaos que somos nosotros Si yo me bajo aquí ¡Qué madre mía que me va a conducir ese tío! Vale, perfecto Bueno, pues yo creo que ya lo tenemos, ¿no? No sé cuánto llamamos de capítulo Porque no lo he puesto Pero básicamente En lo que es la primera zona La hemos hecho entera Exceptuando El prisionero de culta Que seguramente Esto es lo que nos de ya Es opciones a Ir a la siguiente zona Así que lo vamos a dejar aquí Nos vamos a despedir ¿Dónde está Creepin? Vente conmigo A pañero Bueno, pues nos despedimos aquí ¡Ay! Con salvas 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 para arriba Ahí lo tenemos Así que lo dejamos, chavales Pero no se ha avanzado Pues si tiras una granada No aguanto más tus ronquidos Tengo síndrome de apnea, imbécil ¡A correr! ¡A correr! ¡A tomar por culo! Ya hemos entregado el coche, ¿no? Pues listo Bueno, chavales, lo dejamos aquí Ojo que... Ojo que revientas Ojo que revientas Aquí ya estás en el tejado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!